Seguramente en los periódicos les ha llamado la atención eso de técnicas de reproducción asistida. ¿Qué llamamos técnicas de reproducción asistida? Conceptualmente, desde un punto de vista estrictamente académico, hablamos de técnicas de reproducción asistida como todos aquellos procedimientos que se ponen en marcha, tratamientos médicos o quirúrgicos o combinados, y que son tendentes a conseguir un embarazo que de otra manera sería o imposible o al menos altamente improbable. Esas son las técnicas de reproducción asistida. Digamos que hay dos fundamentales, la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Y dentro de cada una de ellas hay muchas variantes, porque la inseminación artificial puede ser con semen conyugal o con semen de un donante. Y en la fecundación in vitro, en la que hacemos la fertilización de los óvulos femeninos en el laboratorio, tenemos muchas variantes, según cuáles sean los procedimientos técnicos que utilicemos para que el espermatozoide y el ovocito se encuentren felizmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!